Este viernes 28 de agosto, el COE Metropolitano de Quito decidió autorizar la apertura de terminales terrestres interprovinciales en la capital desde el miércoles 2 de septiembre. La medida se aplicará con tan solo el 40% de las frecuencias de transporte autorizadas y aún no se da a conocer los destinos que se permitirá llegar a las terminales de transporte. El municipio indicó que la medida se tomó considerando la situación epidemiológica de la capital. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud, Quito agrupa 21.238 casos positivos de coronavirus desde marzo. Bien mis amigos, nos encontramos aquí en el terminal de Quitumbe. Hoy se reactivaron los terminales de Quito y Carcelén y es por ello que ya van a trabajar. Las flotas, aunque en el 40% de lo que solían trabajar antes, ¿no? Miren, aquí tenemos como primera parte ya avisos con medidas de prevención ante el COVID, ¿no? Así que de nada gente, estamos, como les digo, aquí en Quitumbe, donde pues vamos a ver si podemos viajar a La Tacunga. Luego de estar cerrado varios meses este terminal, al igual que el de Carcelén en el norte, hoy es la reactivación, hoy lo abrieron y ya podemos ver también acá, ¿no? En qué ciertas sillas nomás puedes sentarte. Por ejemplo aquí pueden ocupar dos, pero la de en medio no, ¿no? ¿Ven? Eso está así, ¿no? Van a trabajar con el 40% según tengo entendido los datos. Con el 40% amigos de La Flota, así que vamos a ver si podemos conseguir el pasaje para irnos a La Tacunga, gente. Así que vamos. Bueno, voy a comprar el pasaje para irme a La Tacunga, hay medidas de precaución, como pueden ver, ¿no? Bueno, hay puntos cada dos metros. Y aquí está Salcedo y aquí está amigos La Tacunga. Bien amigos, aunque hoy es la reactivación o la apertura de los terminales de Quitumbe y Carcelén, bueno, no está trabajando lo que sería la región Sierra Sur. Esta parte de acá se mantiene todavía sin vender boletos. Por ahí me dicen que desde el día de mañana o más seguro desde el día sábado estarían ya trabajando los transportes públicos en esta parte de la región Sierra Centro Sur, que es donde queríamos viajar hoy día a La Tacunga. Pero bueno, vemos que igual los pasajeros se encuentran con la sorpresa también de que no va a haber flota para viajar a lo que serían Bato, La Tacunga, eso todavía no se abre, gente. Bueno, vamos con todo a esperar un poco a ver qué nos dicen. Una pregunta, ¿desde cuándo estaban vendiendo boletos? ¿Todavía no le han dado la orden de vender? Bueno amigos, como podemos ver, todavía ellos no tienen esa orden de poder vender para poder viajar. Vemos que todas las cabinas de este lado de acá se encuentran totalmente sin servicio. O sea, están las personas ahí, pero no se va a poder todavía viajar en la sección Centro Sierra Sur. Lo mismo sucede, mis amigos, en la región Oriente. Que igual están las cabinas totalmente, bueno, aquí sin personal, ¿no? Buenas, hay boletos. ¿Por qué ciertas cabinas sí están atendiendo y otras no? Porque lo que pasa es que los carros ahora, por ejemplo, los que es de nosotros, ellos son del unión. Ya. Están saliendo de allá para acá. Ah, recién. Están saliendo desde el día de mañana. Porque recién hoy día les dieron la orden de abrir, ¿no? Bueno, dicen que los carros recién como que se están reactivando o saliendo. Por ahí vemos que a Riobamba sí creo que hay. ¿Hay a Riobamba? No, por ahí me dicen que a Riobamba todavía no. Así está, ¿no? Totalmente cerrado en lo que sería región Sierra Sur, ¿no? Hola, ¿para dónde viajas, amigo? ¿Para dónde estás viajando? Hola, Tacu. ¿Y qué tal? ¿Hay boletos o no? ¿Qué te dicen? No hay nada. Para el sábado se van a reactivar todos. ¿Para el sábado, dicen? O sea, nos encontramos con la sorpresa de que hoy abrieron, pero no están vendiendo, ¿no? Por las huevas hacen venir acá. ¿Qué opinas de todo esto que está pasando? De que no vendan todavía los boletos. O sea, no eran de abrir, pues si no iban a hacer esto. Claro, ya. O sea, se vendían de ganas de la casa madre. Claro, gracias, padre. Bueno, ahí vemos, ¿no? O sea, un poco de malestar ante los pasajeros que estamos esperando. Para poder viajar, ¿no? Hacia distintas partes de aquí de Ecuador. Pero vemos que no falla. En la región Sierra, región Sierra, Centro Sur, nada. Desde mañana nos dicen. Más posiblemente el día sábado, ¿no? Hola. ¿A dónde viajan, amigo, ustedes? No voy a viajar. ¿Y qué les dicen? ¿Que hay pasajes o no? No hay pasajes. ¿Para cuándo les dicen que hay? Para el viernes. ¿Qué opinan de esas medidas? Yo, señora, mañana vengo en el transporte de Ambato. ¿Ya? Vengo de Ambato por acá al piso. Salí a las seis de la mañana. ¿Y para regresar ya no tiene ahorita? Para regresar ya no tengo. ¿Cómo es eso? ¿Y qué le dicen aquí en la cabina? Que tal vez es el viernes. ¿Y a dónde me puedo hacer viernes? Claro, usted viene desde Ambato, dice. Sí, de mañana salí a las seis. Y ahora. No era de que nos engañe así. Claro. La gente salimos a buscar. ¿Y dónde preguntó? ¿En qué? Claro, pregunté en la baña, pregunté en Ambato, pregunté al otro lado. No hay bicicleta para el viernes. ¿Y a dónde nos quedamos el viernes? Claro, hay que ver una solución, amigos. Una solución, porque la señora viene, como dice, desde Ambato en la mañana, pero para retornarse no habría, no habría, o sea, ya no hay servicio para regresarse. Ahora la señora dice, ¿dónde se va a quedar? O sea, tienen que tratar de solucionar eso. O sea, si no iban a salir o trabajar todo el día, no era que les hagan venir. Hola, amigo, ¿dónde viaja usted? Ambato. Ambato. ¿Y hay pasaje o no? Pero dice que, la señora dice que desde mañana ha venido. Bueno, ese, bueno, amigos, ese es el malestar, ese es el malestar que hay acá en la terminal terrestre de Quitumbe, acá al sur de Quito. La señora dice que, bueno, está un poco preocupada, ¿no? Porque, imagínense, viene desde Ambato. O sea, estaba trabajando de mañana, pero ya para regresar no hay, no hay retorno, mi gente. O sea, es un poco preocupante, ¿sí? Miren, ya hay algunas personas acá que están en el terminal, ¿no? Pero, no, estamos varias personas acá en el terminal, en la parte, en la región Sierra Sur. Pero nos encontramos con esta sorpresa de que no pueden, no pueden viajar, no pueden porque no hay. Hola, amigo, ¿para dónde viaja usted? A Cibamba, soy Carlos Cibamba, Dacunamato. ¿No hay nada, nos dice? Tengo, tengo, tengo mi hermano parecido en, allá en Timbrazo. ¿Ya? Porque, digo que viajar ahorita, pero, ¿sí que hay carros? No hay carros, nos dicen, diga, ¿y para qué dicen hoy día que van a abrir? No, no, porque ya tiene que haber, usted sabe, ya es hora de abrir, se pató con el válido. Si no, cambio de gobierno, nosotros queremos, pero levantamiento indígena, porque todos son pagados. Porque son pagados, usted sabe, pagados. Y ya, usted sabe, ya debe de abrir, que no hay trabajo. Usted sabe, Venezuela, peruanos, colombianos, roban los maricones, los... Disculpenme, estas putas llegaron. Porque, ojalá, cambios de gobierno. Eso nada más, quiero saludarte. A mi, a mi linda provincia de Cotopaxi. Señor Rascal, del Cantopo Feliz, Luis Luz. Y también, el linda Zumbaba, Juan Gaje, todos los cantones. Muchísimas gracias. Ya, amigo, gracias. Ya, amigos, vean, es el malestar, ¿no? El señor tiene, en esta ocasión, un familiar fallecido. Y él quiere viajar lo más pronto posible a lo que sería Ambato. Pero, nos encontramos con esta sorpresa de que no se puede viajar. O sea, ¿a qué vamos, mi gente? Estamos con inconvenientes de poder viajar a las ciudades de la sierra y también de la Amazonía. Vamos acá a la región costa. A ver cómo está esto. Si hay o no hay. Vamos a ver si se puede viajar por acá. Acá tenemos la región costa. Todo lo que tiene que ver ya con lo que es Santo Domingo, Machachi, La Maná, Salcedo, Pedernales. Todo esto, de región costa. Mira, se encuentran también ya personas acá haciendo fila. Pero vemos que hay pasaje para Santo Domingo. Vamos a preguntar. ¿Hay pasaje para Santo Domingo? ¿Perdón? ¿Todavía no hay? Sí, había. ¿Ya se acabaron ahorita? Ah, ya. Porque dicen que ya no hay pasaje para Ambato. Sí, está muy tarde. ¿Qué opina usted de ese servicio? Que, por ejemplo, una señora viene desde mañana pero ya no puede regresarse porque no hay pasaje. Bueno, yo pienso que debería haber más cobertura de vehículos porque no puede quedarse en la punta así varada. Claro, o sea, vemos bastante gente que está queriendo viajar. Ya, mi amigo, le agradecemos mucho. Miren, esta es, amigos, la cantidad de personas que quieren viajar. Esto sería a Santo Domingo. Y, pues, dicen que ya se han acabado los boletos. Y todas estas personas que están acá, ¿no? Vemos que hay aglomeración en la parte de Santo Domingo, amigos míos. Bueno, mis amigos, estamos ya acá, ¿no? En la parte de los andenes. Y vemos que hay poca cantidad de personas. Pero hasta el momento hemos visto una flota, ¿no? Y un transporte que se acerque acá. Estaría totalmente todavía no funcionando. Yo no podría decir ni a un 10 ni un 20% porque, miren, ve. No hay nada. Vamos a ver si podemos conversar. En el área de administración con alguien. Estoy directo. A ver si nos de una pequeña entrevista. Que es en este edificio de aquí. Y poderle preguntar cuando está reabierto al 100%. ¿Para dónde va, mi amigo, usted? A Quevedo, hermano. ¿A Quevedo? Sí. Pero ya le vendieron por lo menos el boleto. Sí, ya le vendieron el boleto ya. ¿A qué hora sale el... A una y cuarto sale la macuche que va de Quito a Quito a Quito. Por lo menos le vendieron a usted porque por otros lados no hay. Sí, también bien. Eso que hizo, ahora que se mueve un poco ya para poder poner y que... Claro, vemos que todavía no está regulado. Así vemos, amigo. Ya, gracias. Ya, es bastante. Amigos, miren, estamos viendo acá en la flota de andenes, ¿no? Acá en la parte de andenes. Es que están saliendo pocos transportes. Ahí el señor está esperando uno para Quevedo. Quisimos hablar con el ingeniero César Zapata, que es el supervisor de acá, de la terminal terrestre de Quito. Pero no nos pudo atender. Así que, pues, bueno, mis amigos, no podemos a ciencia cierta saber qué día preciso todas las flotas están atendiendo a su 100%. O sea, todos los transportes están ya listos para viajar. Recordando que el COE metropolitano, pues, dio la autorización, pero que se realiza solamente con un 40% de la tripulación, ¿no? De las flotas. Así que, pues, como vemos acá, amigos, desde el terminal Kitumbe de Quito, nos encontramos que, pues, igual, ¿no? Están trabajando todos los transportes. Bueno, pues, aunque hoy es el día de reactivación de los terminales, vemos que poco a poco lo están haciendo. No lo están haciendo al 100%, ya que, pues, no les han dado todavía la autorización de que, pues, trabajen todos los transportes, mis amigos. Eso es lo que podemos informarles desde acá, desde la terminal Kitumbe de Quito, mis queridos amigos. ¿Cuáles son las nuevas medidas para la reapertura? Los protocolos es el distanciamiento, la mascarilla que tengan bien ubicado. Estos son los protocolos más. Y no tener mucho personal acá adentro, como antes teníamos en las salas de espera. ¿Después de cuánto tiempo el terminal comienza a funcionar que estaba cerrado? Estamos hablando ya desde el 16 de marzo. Se aperturó recién hoy. Ya casi unos tres meses y más. El 12 de septiembre. Ya, mi amigo, le agradezco mucho por la información. De nada. Bueno, amigos, como ustedes pueden darse cuenta, y bueno, ya los nuevos protocolos, el distanciamiento, por aquí está el área de la salud pública, que, pues, ellos están acá para tomar lo que es la presión. En la parte de acá se encuentran lo que serían pruebas de COVID, ¿no? Hola, amigos, ¿cómo están? Disculpe, ¿cuál es su función ahorita en este momento, que hoy es la reapertura del terminal Kitumbe? Es brindar la atención a los usuarios. Es una atención médica. Este es médico y es una enfermera. Entonces... ¿Me ayudas con su nombre, disculpe? Alexandra Guamani. Alejandro Pum... Ya. Bueno, en la capa que ven ustedes al costado, esa capa es para realizar las pruebas rápidas de COVID y el PCR. Entonces, si sale algún positivo, vienen acá a esta capa para realizarle la valoración médica y tomarle los sumos vitales. Lo que hacemos nosotros aquí es dar la atención médica a las personas que lo necesiten, especialmente a las que tengan síntomas, o tal vez a las que la prueba rápida de al lado les sale positivo. ¿Y se sale... ¿Qué tal positiva es la prueba, digamos? ¿Qué tal porcentaje es de precisa? No tiene mucha precisión la prueba rápida. Esto lanzaron la moneda al aire, la verdad. ¿Ha habido un caso erróneo o casos erróneos? No, con las pruebas sí. La única prueba segura es la PCR, que también las están haciendo, pero ese resultado no es que las entreguen enseguida. Ya. Sino que se demora un poco, ¿no? No estoy seguro cuánto tiempo están demorando. Los del municipio están tomando la prueba ahorita. Bien, amigos, aquí está, ¿no? Pues, les estamos informando, ¿no? De... En el área de la salud pública. Acá es donde los pacientes también se hacen la prueba, me dicen acá, de el COVID, ¿no? Ahí vemos que, pues, están atendiendo en esta parte del ingreso, porque precisamente ya modificaron esta parte del terminal. Miren que acá era solamente el ingreso de los pasajeros, pero también puedes ya salir, ya que está cerrada la parte donde se salía el área de comedor que no se está atendiendo, pues, precisamente por este motivo que se está reabriendo. Por esta parte de acá, hacemos el ingreso. Bueno, mi gente, estamos acá desde el terminal Itumbe de Quito. Espero que este video informativo les haya servido. Recuerden que si esto les gustó, pueden darle un gran me gusta en la parte de acá abajo. Si eres nuevo viendo este video, recuerda suscribirte. Y, bueno, de paso, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos videos. Recuerda, amigo o amiga, es totalmente gratis. Así que, pues, vaya a suscribirse en este momento. No se me olvide, ya nos vemos muy pronto, mis amigos. Pásenla muy bien ustedes. Este es mi blog, puntual como reloj, activa la campanita, suscrito en el flow. Este es el J, maldito, te digo yo, la voz de Danzal, güey, véntemelo. Suena macetero, canal verdadero, no tengo rivales, original primero. Saliendo de la casa, directo en parejero, grabándolo, para que lo vean primero. ¡Chau!